Pedimos un turno y vamos hasta el servicio de kinesiología del Sanatorio del Norte. Hoy te voy a mostrar un poco de la nueva tecnología que trajimos en el servicio, que tenemos el sillón RELAX, justamente con la cama de ozono. La cama de ozono y justamente el sillón es para que la gente, antes de comenzar el ozono, se relaje un poco. Es como un masaje, es un masaje corporal completo. Y el ozono se puede usar para diversas patologías. De una artritis, una artrosis para mejorar la piel, para la celulitis, para las estrías, para los dolores musculares, todo lo que sean dolores óseos, para el Parkinson, para trastornos hemorroidales. 69 aplicaciones tiene el ozono, juntamente con calor va acompañado. ¿Qué más vamos a ver esta semana? Y ahora te voy a mostrar un caso de una paciente con artrosis de mano bilateral, que estamos con el tratamiento convencional de kinesiología, la parte de rehabilitación. Con muy buen resultado, una paciente que cumple el tratamiento, muy colaboradora aparte. Me decía fuera de cámara, 30 días vino, sin falta. 30 días sin faltar y sigue viniendo mucha constancia. Como sabemos que la artrosis es una enfermedad paliativa, lo que se hace es una enfermedad degenerativa, donde que esto va avanzando día a día y si uno no pelea justamente para mejorar y para mantener con este tipo de tratamiento, empeora, quedan rígidas las manos o las articulaciones. Saludos especiales para este domingo. Sí, por supuesto, Rosana, para todas las madres, en especial a las madres, a mis pacientes, a mis amigas, a mis tibas, en especial a vos, Roxana. Te mando un beso grande, grande, grande de parte de Vale y parte mía, que seguramente ella te va a llenar a besos en este día tan especial. No lo dudes. Y bueno, y para mi mami, que no está en la tierra, que también me está mirando y seguramente me va a llenar de besos. Y un simplemente feliz día. Y Señor, bendice a cada una de las madres, que es algo, lo más valioso que tiene el ser humano en la vida, con todo respeto a los padres, pero la madre es la madre. Entonces, que la Virgen también le cura con ese manto y las proteja a cada una desde el lugar que se encuentren. Mil gracias. Gracias a ustedes.